A ver, vamos queridos estudiantes, con la siguiente pre-pregunta. A ver, en este caso hay que hacer un trazo auxiliar, o sea, completar este segmento. O este rayo, ¿no? Mira, esa recta. A ver, si tú observas bien, querido estudiante, este ángulo es igual a este de acá. O sea, son iguales, ¿ya? Ahora, si son iguales, este también valdría 40 grados. Ahora, mira, observa aquí. Vamos a ver, correcto. A ver, vamos a ver aquí. Ya, perfecto. Este ángulo de aquí, este ángulo de aquí valdría 140, porque estamos hablando que los dos deben sumar 180, ¿ok? A ver, vamos a escribirlo bien. Ese ángulo valdría 140. Y si tú observas, analizas bien, miras bien, ¿ya? Este ángulo de verde y este ángulo de verde son iguales. Son iguales. Míralo bien, míralo bien. Son iguales, ¿ya? Entonces, si son iguales, lo vamos a expresar de esta manera. Que el ángulo teta es igual a 140 grados. Y ya tengo la respuesta. Así de fácil, profesor. Así de fácil. Entonces, yo te digo, facilísimo, ¿verdad?